En la frontera de Sonora, las acciones de la tercera semana nacional de salud iniciaron en la aduana, pues en la región binacional cobra especial importancia la colaboración con personal médico de Arizona. Así, en el límite internacional, residentes y personal de salud en San Luis, Río Colorado, recibieron a sus vecinos de Yuma, en el marco de un entendimiento entre ambos países para promover los estilos de vida saludables. Juntos continuaron con una caminata en el lado mexicano debido al festejo triple por la tercera semana nacional de salud en México, la semana binacional de salud San Luis-Yuma y el día del trabajador de la Secretaría de Salud. En el evento, se aprovechó la presencia multitudinaria para iniciar o completar los esquemas de vacunación, tanto en los menores de edad como en los adultos. Con información de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.